Dimos apertura e instalamos estas elecciones de jueces de paz y reconsideración. Son 22 jueces de paz y 5 de reconsideración que acompañarán la justicia como mecanismos alternativos de solución de conflictos en Florida Blanca y donde esperamos el día de hoy que haya una afluencia de todos los ciudadanos de Florida Blanca habilitados para votar para que acompañen este espacio de la democracia que nos permite trabajar con los mecanismos alternativos de solución de conflictos como ahora lo decía. Es un espacio fundamental por sobre todo para que tengamos en nuestra ciudad diferentes mecanismos para resolver aquellas coyunturas que no deberían llegar a instancias judiciales.